Música Acaba de terminar una de las décadas más movidas de la historia. Durante estos 10 años reescribimos el futuro de la humanidad. En estos 10 años hemos avanzado a una velocidad increíble. En este video voy a tratar de mostrar lo que sucedió del 1 de enero del 2010. Al 31 de diciembre del 2019. Pero voy a dividirlo por secciones. Estas van a ser acontecimientos políticos, deportivos, sociales, tecnológico, entretenimiento y un apartado de moda y música. Cada sección va a tener como máximo 13 acontecimientos porque si no pues nos vamos a tirar aquí todo el video. Así que empecemos. El 21 de octubre del 2011, Estados Unidos anunció la retirada de todas las tropas estadounidenses en Irak. Aproximadamente 39 mil soldados. Dando así, terminada esta gran guerra que inició en 2003. El 28 de noviembre del 2011, 251 mil 287 documentos diplomáticos confidenciales de los Estados Unidos se filtraron a la prensa, creando así el mayor escándalo del siglo, el Cable Gate. Ese mismo año, China se posiciona como la segunda economía del mundo, quitándole ese puesto a Japón. Es en este momento que la economía estadounidense empieza a sentir los efectos de cómo una dictadura comunista se acerca de nuevo a ser una superpotencia mundial. El 29 de marzo, el metro de Moscú se convirtió en el escenario del primer ataque terrorista relevante de la década. En este atentado con bombas, 40 personas perdieron la vida. El 5 de agosto, un derrumbe en la mina de San José, en Chile, dejó a 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad durante 69 días. Durante este tiempo, Chile signó para sacar a sus héroes después de una larga batalla de casi dos veces. En Argentina, se aprueba la ley de matrimonio igualitario, siendo el primer país latinoamericano en legalizarlo. Nombre número 18.248 a fin de contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, en Recia, se iniciaron protestas en contra de los planes de austeridad del gobierno. Todo esto después de una fuerte crisis económica que llevaba al país, cada vez más, a un derrumbamiento social. El Mundial de Sudáfrica 2010 se convirtió en el primer mundial en tener sede en África. Ese mundial, España se corona como campeona del mundo por primera vez en su historia, después de derrotar a Países Bajos 1-0 en los minutos finales del partido. El 27 de enero, Apple lanza el primer iPad y se convierte en un éxito de vuelta. Poco después, el 24 de julio, sale al mercado el iPhone 4. Y el 6 de octubre, es lanzada la mundialmente famosa red social, Instagram. A unos días de empezar el año, el mundo vio como un terremoto de 7 grados destrozó a Haití, dejando 316 mil muertos y más de un millón de damnificados. Cientos de países enviaron ayuda al país más pobre de América. A pesar de esto, hasta el día de hoy, no se han recuperado. Tomó solo un mes para que la naturaleza hiciera de las suyas. Pero esta vez, en Chile. El 27 de febrero del 2010, un terremoto de 8.8 grados y casi 5 minutos de duración, azotó al país, dejando así a 525 víctimas mortales. El 17 de abril del 2010, se ve una erupción en el volcán. La nube de cenizas fue tan grande, que en Europa continental se cancelaron 100 mil vuelos, afectando a 1,2 millones de pasajeros. La nube de cenizas fue tan grande, que en Europa continental se acercó a Haití, dejando 316 mil vuelos, afectando a Haití, dejando 316 mil vuelos, afectando a Haití, dejando 316 mil vuelos, afectando a Haití, dejando 316 mil vuelos. Como bonus, ese año se da el lanzamiento de juegos como Halo Reach y Call of Duty Black Ops, juegos que marcaron sin duda esta década. El 20 de abril del 2017, se ve una luna de las elecciones de la historia, que en Europa continental se acercó a Haití, dejando 315 mil vuelos.